¡Hey! ¿Qué pasa gamers? Hoy mismo de siempre un nuevo video de Fortnite Battle Royale chicos El día de hoy nos encontramos en un desafío nuevo, los desafíos de Fortnite Y el desafío que vamos a hacer hoy chicos es el número 47 El desafío dice, se encuentra entre una furgoneta de reinicio, un campamento pirata y un autobús de batalla estrellado Chicos, la ubicación ya la tengo y ahora mismo se las voy a ir a mostrar, le damos a jugar y entramos Listo chicos, ya nos encontramos saltando en el autobús de batalla y es que vamos a caer justo en esta zona que les tengo acá marcada Decirles chicos y recordarles para las personas que están llegando nuevas al canal Que tenemos todos los desafíos de Fortnite ya subidos, pues todos los que necesitan un tutorial, sabes No todo va a ser un tutorial de puntos de experiencia, pero todos en plan los que son Encuentran X sitio, K entre tal y tal punto ya están subidos en el canal En una lista de reproducción llamada desafíos Fortnite obviamente Que igual en la descripción de este video les dejo el enlace a la lista de reproducción Y en un comentario también se los fijo para que estén pendientes por si les falta alguno Que pasen y revisen que si no los han hecho pues pueden llegar a hacerlos fácil Chicos, que si se dan cuenta esta skin las piernitas ya las tengo amarillas ¿Por qué? Porque he hecho desafíos de Fortnite chicos que son súper fáciles de hacer Y no nos demoramos nada, no nos demoramos nada si sabemos dónde están Mírenlos, acá está chicos la fichita que tanto todos buscamos todos los días La encontramos por este ladito Perfecto, oh tenemos a la galleta Vamos a bailarle a la galleta Me encanta Vamos a cogerla, les voy a marcar bien la ubicación chicos Nos encontramos ahora mismo Pero vamos a bailarle Vamos a bailarle Perfecto Nos encontramos ahora mismo chicos en la ubicación E3 E3, oye justo a pocos meses del E3 En medio de estos dos árboles vamos a encontrar la ubicación chicos Que el bus de batalla estrellado es todo lo que estaba acá Y el campamento pirata estaba a este lado Entonces vamos a caer en esta zona Y ya está Es súper sencillo chicos Marquen puntos de referencia Allá está el campamento pirata El bus estrellado Miren allá el bus estrellado Entonces es muy sencillo de encontrar Y como se dieron cuenta se ve desde muy lejos cuando estamos cayendo chicos Nada Básicamente eso era todo No olviden dejar un like Suscribirse para más contenido similar a este Dejar en la caja de comentarios cualquier tipo de recomendación chicos Y no siendo más Nos vemos en el próximo gameplay Chao, chao